buenas noches mi gente linda esto es fiebre deportiva hoy nos acompañan mis compañeros luis miguel gutiérrez y manuel jaque buenas noches buenas noches para todos los fanáticos buenas noches para todos los fans que estamos aquí en fiebre deportiva una vez más buenas muchas buenas noches a todos los que siguen este programa fiebre deportiva y también lo que tiene mucho conocimiento de lo que es el deporte entonces bueno que me acompañe también aprovechar la posibilidad de que ya usted está aquí hoy vamos vamos a comenzar mi gente hablando de la grande liga vamos a empezar hablando de algo el fútbol que es lo que está caliente ahora mismo en la paleta algo que ya dio su horror 700 si así mira nosotros somos más analíticos políticos que después deportivo pero la política y el deporte tiene algo parecido que se va se basa en estadística en análisis yo siento mucha pena de los dominicanos porque no de todos que nos dejamos llevar por el morbo social si ha importado más un teado de la hija de don fernández que la hazaña de uno de uno no del mejor con ronero de toda la historia latinoamericana la gana ya tiene ciento y tantos años casi 200 años y solamente cuatro jugadores de la historia han logrado conectar 700 y los dominicanos no estamos valorando esto o algunos dominicanos y no estamos criticando mejor algo mejor porque tienen supuesto romance con la hija de con licor fernández yo me pregunto si hubiese sido esta muchacha hija del que vende fruta en la esquina se hablaría de eso no se menciona pero ya como estamos en un ambiente político estamos la ventana de una de una campaña política queremos coger eso para tirarle el modo al otro señores lo que ha hecho es una hazaña que voy a ser tremendista con esto nosotros esta generación y las que vienen más nunca vuelven a un jugador conectarse de 700 con ron y el que más cerca tuvo fue alex obiegue le faltaba un 4 y quieren y quieren ahora opacar esta hazaña con un chisme de barrio seamos a gusto señores y abel pujolga es una persona muy muy humilde respetada cristiano un pelotero cristiano decente es que nos falta algo de manuel y dylan y aprender a desviar las cosas usted es narrador nosotros somos comunicación pero cuando salimos de aquí que apagamos los micrófonos se vayan a sacar y vamos a la calle nosotros vamos a hacer por el tema lo que queremos ahora tenemos una imagen que la cuidamos con respeto a quienes nos siguen a quienes nos brindan su amistad y nos consideran algo en la sociedad eso es por lo que nosotros a sí mismos son multimillonarios tienen todo lo que ser humano pueden querer ecológicamente pero tienen su vida personal que hay que respetar sí eso es así vamos en que tenemos para este fin de semana que pasó este fin de semana en villalosa al máximo bueno vamos un poquito de deporte local sigue como estuvimos tratando en el programa anterior que se iba a llevar un triangular el sábado pasado organizado por el marino juan dilecler en los motoconchos y los solidarios y los titanes que al fin y al cabo pensábamos que la lluvia no iba a permitir que se diera el evento rondó y rondó la lluvia y dio vuelta y vuelta y no cayó ese niño no cayó si así es pero nada gracias papá dios si se puede jugar no se terminó de la manera que se quería porque a pesar de eso este es el pelotero del bajado cada mes que el pinche de un motoconcho salió salió leccionado una línea del pelotero de los solidarios ni se afectó la nariz mañana será sometido a una cirugía porque mira lo que está sucediendo hay piches que saben que estamos jugando un softball ahora mismo fuente que hay jugadores que de mucha fuerza de mucha fuerza entonces que sucede el piche inició con su careta pichado el partido luego más incómodo se la quitó el fin de fracaso dos horas inconsciente dos horas agradecerle a rodríguez según los datos que me han dado que agarró de una vez se lo echó al hombre y salió con el motor para el hospital y de ahí para en el santiago rodríguez el hombre de esto como la voz o mañana me dice que será sometido a una cirugía se esperan en dios que todo salga bien y soltarle a esos piches que demás que no tienen su careta por favor háganse de su careta cuiden su vida y la de su familia porque si usted le falta a su familia en que estamos póngase su careta porque para eso son las caretas para proteger su vida eso es así algo que también hay que recatar que mayormente ya se ha aplicado que todos los piches deben usar su careta de veras obligatorio como ya está concentrado en el softball que antes de comenzar los partidos que los árbitros hablen con los equipos que no es por gustos que es por ley es por ley exacto usted no sabe que era para mí usted no pincha es la ley si usted es decir si el campo protecto no divantea no divantea incluso que el pinto el pinto es el mejor pincha ahora mismo del país que usa su careta que usa su careta tira duro ya que usa su careta mira qué pasa el softball cambió antes eran personas mayores 60 65 años que jugaban softball ahora qué pasa hay muchachos que jugaban béisbol no firmaron aman el deporte y siguen jugando softball dime tú Yankee Yankee aquí Yankee le voy a dar la línea más de que un campo realmente pero dime tú Andy que también es de la marina de guerra si Fernández Danauri hijo de Julián si Jorge Luis Jorge Luis que estaba jugando esa noche con los chitales el mismo Mauri Colombo el toco el toco el toco el toco el toco el general Caraballo que le da durísimo a la buena a ese viejete todavía si el delqui Caraballo hubo con el plan una pantalla si la emoción ¿y qué emoción? hubo con el plan este programa de hoy una anécdota de de una vez jugando con munición ya casi en la final estaba el difunto ya vio el árbitro que lastimosamente el malo y se quitó la vida presentes recuerda que es la playa ya un morenito de lo agitó de dos y dos una renta en el centro y perdonó ya también conectó dos ron y ron y árboles fue el mejor lanzador conocido como el vía el vía también estaba unise que fue el pelotero que le dio la línea y y entonces como se terminó de la manera que se esperaba pero si los solidarios se quedaron con la victoria porque estaban ya en la cuarta entrada cuando sucedió lo de la línea lanzador me me entonces ahí lo que se puede ser de todo que se iba a finalizar ahí y entonces los solidarios se le quitaron bueno yo digo que le quitaron el trono del momento a los motoconchos y así que muy agradecido con juan directores con invitación mañana había un gran lugar en un cervecero fuerte de la selva y los maranos pero me informaron los organizadores no se va a llevar a cabo pero sí recalcar que los cuquitos 116 la selección de villa estará jugando el miedo con la gran liga de santiago rodríguez que no sé que yo creo que jugaron hace un tiempo atrás y le ganamos bueno según tengo entendido la gran liga fuertes jugó como recogió 116 una pregunta y me disculpan que aquí no están políticamente sanos pero hay que preguntar cosas para ustedes cuáles es el mejor jugador de esos bolos ahora mismo que tiene de ti ya cosas más ya para mí ya que son dos ya que hay muchos vuelos pero yo estuve hablando de esta mañana con él y el sábado él estaba en santo domingo jugando y medio que con él todo con ella también o sea que ya me sigue demostrando su calidad pero dice que no ve no mate es un primer mal de allá al octavo más de su cuarto vale porque me gusta un momento de aquella que me hizo que cuando a ellos no subieron le dio darío fue la oportunidad de llevarlo primero a la santiago si lo llevaron a banquear en los centros de que siempre han parecido allí en el campo siéntelo allá y hay un tranquilito le dio la oportunidad y entonces viene el que va a pichar que es uno de los mejores y le dice al mar y de los pocos que que diablo hacen ellos con ese pelotero sentado ahí que ese tipo más difícil que hay de batiales y que es un tipo de pichales que ese tipo le ganó un es un desperdicio para el país que un muchachos que es un desperdicio para el país que un muchachos que se han hecho una vez pero yo creo que eso va a llegar humildemente puede ser un desperdicio para el país que que es un muchacho con las condiciones de peña de yankee si no pertenezca a la selección nacional de de esos poderes pública la visita la atención al director provincial y verdad que quizá tiene conexiones mueves el muchacho yo estaba también que queremos hacer una invitación en un próximo programa el director provincial de la provincia de deporte entonces nosotros queremos traerlo aquí este programa lo vamos a traer próximamente yo mediante también el jueves estarán debutando el equipo de la ferretería se enfrentarán en el equipo de la ferretería si cuando va a debutar y 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 una tremenda temporada pero te para analizar la liga y la dominicana se han convertido si nosotros yo soy dominicano yo soy dominicano yo soy dominicano los mexicanos hay que estudiar nosotros tercer mundista un país sumergido la pobreza y tú decir que por ejemplo el caso de julio de la loma cabrera un pueblo hermoso y tú decir que julio hoy en el 2022 cuesta 400 millones de dólares yo me quedaba sorprendido venir de la nada y decir que tú que tú cuestas 400 millones de dólares es el mejor deporte del mundo y competir con los mejores del mundo de la pobreza será el hambre de triunfar de progresar que no hace ponerle tanto impinto como lo que ha sido que no hace un resultado tan satisfactorio recordar de la que el surgo de oro del miércoles ganado amigo y hermano el che, tremendo de softball el che, un fiel seguidor de fiebre deportiva hoy no lo manifestó cuando pusimos que iba a pasar al aire manifestó que él es uno de los fieles seguidores de este programa así que tenemos la invitación para que queremos traer el programa también uno de los fiches élites de nuestra provincia y de la región completa el che, che fue el de los primeros que empezó a reconocerse fue che también felicitar al Meme que me dijo que es seguidor del programa también pedirle que vamos a orar que mañana será sometido a la cirugía yo sé que con Dios delante todo va a salir bien y nada es decirle a la gente que el miércoles 116 y la gran liga el jueves Feraconto y los cerveceros y el viernes estarán los reales de los rodriguez jugando con un equipo de cañinito y quien estará la narración la voz versátil Manuel Aquis así que allá los espero se empezó Manuel se pene el programa señores para mí es más que un placer un honor estar aquí compartiendo con Manuel con Diga Lo Díg en esta plataforma los villeros TV show pero en fiebre deportiva así que pasen ustedes el feliz resto de la noche del día donde quieran que nos vean hasta la próxima bendiciones Gracias.